Hoy hablaremos sobre los diamantes. ¿Qué es un diamante? El diamante es la gema más conocida e importante, apreciada desde la antigüedad por su gran dureza y por las especiales virtudes que se le atribuían. Los griegos lo llamaban adamas, que quiere decir indomable, invencible, siendo esta palabra el origen de su actual denominación. Antiguamente se utilizaba en bruto, empezándose a tallar a partir del siglo XIV. La valoración del diamante se realiza en función a cuatro factores, peso, color, pureza y talla. Los diamantes que no tienen una calidad suficiente para el uso en joyería constituyen los diamantes industriales y se utilizan como abrasivos y para otros múltiples usos técnicos. ¡Hola! Yo soy Fares Elvites y en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas y productos de gama alta. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Hablemos también sobre el origen y yacimiento de los diamantes, formados en la zona superior del manto terrestre, en rocas peridotitas y eclojitas a una temperatura de 1000 a 1600 grados centígrados y presión de 45 a 60 kilobars, profundidades de unos 200 kilómetros y arrastrados hacia la superficie por un magma kimberlítico a través de chimeneas volcánicas. Los diamantes más antiguos se formaron hace 3.300 millones de años y los más modernos hace 900 millones de años. Los decimientos primarios se sitúan en chimeneas volcánicas en zonas estables y antiguas de la litosfera terrestre, llamados cratones. Al ser un mineral muy estable y duro, resiste a la erosión y al transporte. También aparecen en yacimientos secundarios, en placeres de ríos y zonas de costa. Si tocamos el tema sobre países productores de diamantes, en el siguiente cuadro se muestra una relación de los países productores más importantes, ordenados cronológicamente indicando el país y su inicio de explotación. Países como la India, Brasil, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Namibia, Angola, Tanzania, Rusia, Botsuana, Australia y Canadá, atendiendo la importancia económica de mayor a menor son Botsuana, Rusia, Canadá, Sudáfrica, Angola, Namibia, República Democrática del Congo y Australia. Toquemos uno de los temas más importantes en el diamante, las características de calidad. La valoración del diamante se realiza en función de cuatro factores, peso, color, pureza y talla. El conjunto de estos parámetros se llama frecuentemente las cuatro C's. Comencemos con la pureza. En el cuadro presente veremos los grados de pureza. La pureza se observa y gradúa a lupa 10 aumentos. Para graduar la pureza con exactitud se debe estudiar la piedra limpia y desmontada. La siguiente C es el color. En la inmensa mayoría de casos cuanto menos color tenga el diamante más valor tiene. La excepción corresponde a los diamantes de colores intensos, llamados colores fantasía, extremadamente raros en la naturaleza. Para la graduación de color se necesitan piedras limpias, desmontadas, sin reflejos, luz adecuada, colocando la piedra en posición adecuada a unos 10 centímetros de la fuente de luz especial y utilizando una escala patrón de diamantes especialmente seleccionados para la comparación. En el presente cuadro podemos observar las diferentes escalas de colores y sus iguales aceptados en diferentes partes, como la escala de color Gia, Amberes y demás. Existen también diamantes de colores intensos, amarillo, marrón, azul, verde, rosa, etcétera, que se denominan colores fantasía o fancy. Estos diamantes son sumamente escasos en la naturaleza, pero también se obtienen a partir de diamantes incoloros, mediante tratamientos especiales, irradiación, calentamiento, etcétera. Para diferenciar la naturaleza del color en estos casos hay que recurrir a un laboratorio gemológico especializado. La siguiente C es el CUT o talla en español. Para medir los parámetros que definen la talla brillante tradicionalmente se utiliza el proporcionoscopio. Actualmente también se utilizan aparatos digitales como el Sarine Brilliant 8, con los cuales se obtienen los siguientes datos. Altura de la corona, profundidad de la culata, diámetro de la tabla y espesor del filetín. Estos valores reflejan la calidad de las proporciones del brillante y se miden en un tanto por ciento en relación al diámetro de la piedra. Además se estudia la calidad de la simetría, obteniendo los datos de las desviaciones que tiene la piedra con respecto a una piedra totalmente simétrica. También influye en la calidad de la talla la calidad del pulido, que tienen las facetas de la piedra. Finalmente hablemos de la última C, Karate Kilario Beso. El peso de los diamantes se expresa en quilates, el cual es 0,2 gramos, y se determina mediante los quilateros, balances mecánicas y electrónicas. En piezas montadas se debe recurrir a un cálculo de peso, mediante fórmulas especiales a partir de las medidas de la piedra.